En vivo por la red, Onda UNED punto com, transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. Onda UNED punto com, verdaderamente acortando distancias. Onda UNED, sean bienvenidos este martes 6 de octubre a una nueva transmisión en la cual esperamos que al final de ella se nos quede una sensación de que se está aportando. En el medio del país donde muchos dicen no, no a todo, no a impuestos, no a esto que se busque cerrar instituciones, una serie de cosas. En fin, las universidades públicas del país a través de la persona que vamos a tener en pocos instantes con nosotros, el señor rector Don Rodrigo Arias Camacho, rector de la UNED y por supuesto la UNED integrante del Consejo Nacional de Rectores. Por eso hemos denominado esta transmisión aportes de las universidades públicas frente a la pandemia. Pero el espíritu de esta conversación va a ser a qué se ha dicho que sí, es decir, qué es lo que ya las universidades públicas en los últimos meses, por así decirlo, sin preguntarles mucho, sin planteárselos, han venido por su propia iniciativa aportando. Y no sólo con recursos frescos o del último año, sino que en esta pandemia lo que se ha observado es en qué los costarricenses también, a través de los distintos fondos especiales para la educación superior, el FES le ha podido aportar desde las distintas universidades, cada una de nuestras instituciones públicas, de entre de su saber hacer, de entre sus especialidades. Le agradecemos, señor rector Don Rodrigo Arias, quien esté con nosotros esta mañana en Onda UNED. Muchas gracias, Danilo. Y un gusto poder compartir con usted y con todas las personas que escuchen este programa. Realmente creo que las universidades en general, la UNED en particular, han buscado diferentes respuestas a la situación que hemos enfrentado en este año 2020. Don Rodrigo, por así decirlo, sin que se lo hayan pedido. Es decir, ha habido evidentemente cosas que el gobierno ha pedido aportes, que ya hemos hablado de miles de millones de colones, para poder enfrentar este cierre. Pero hay muchas cosas que las universidades públicas han hecho sin pedírselas, porque saben que esa es su razón de ser dentro de una sociedad que está en dificultades en este momento. Yo diría que la mayoría de los aportes no han sido pedidos, han sido iniciativas desde las mismas universidades. ¿Y por qué se dan esas iniciativas? Pues por la disponibilidad que siempre hemos tenido en las universidades públicas de responder a las necesidades del país. Y este año en el que se presentan necesidades que nunca antes habíamos tenido, pues cada una de las diferentes áreas, dependencias de nuestras universidades, han buscado cómo reaccionar ante esos cambios en el entorno, ante los cambios en las necesidades de diferentes sectores de la población. Y entonces se han dado múltiples iniciativas para responder a esas necesidades sin que sean pedidas. Obviamente hay algunas solicitudes expresas que sí se han planteado, pero mucho además es producto de la iniciativa desde adentro de las universidades y esa vinculación con otras instancias del Estado. Dolores, interesante porque de alguna forma lo decía en el arranque, pareciera que el aporte de cada universidad se ha dado dentro de su expertis. También, por ejemplo, ya abordaremos lo que es el laboratorio de fabricación de nuestra institución, pero por ejemplo la Universidad Nacional, y tal vez ya para irnos adentrando en un poco el aporte de cada una, evidentemente tiene un centro de pensamiento con economistas muy fuerte que tienen muchísimos años de estar aportando desde sus distintos órganos. Y por ejemplo ellos en el plano económico han hecho una serie de propuestas para generar ingresos, toda vez que en este momento es la gran dificultad del país para afrontar sus distintas circunstancias. Sí, no, cada universidad tiene sus particularidades, cada una tiene áreas donde tiene fortalezas especiales que pone al servicio del país, y que en un momento como el que atravesamos en este año 2020, pues también esas fortalezas sobresalen de alguna manera y dan una identidad a la participación de la universidad como respuesta a las diferentes situaciones que se han presentado, se siguen presentando y se presentarán en los próximos meses y años, porque también tenemos de tomar en cuenta que hay diferentes momentos en el avance de la pandemia, y en esos diferentes momentos pues han habido respuestas también distintas, buscando siempre ser oportunos en los aportes que demos a otras instancias del Estado o a diferentes sectores de la población nacional. Y los retos, los desafíos van a irse modificando y de igual manera van a irse adecuando a esos cambios las respuestas que demos como universidades públicas. Por ejemplo, uno de los aspectos más visibles, pero que yo buscaría que lo pudiéramos plantear como un aporte de varias universidades, es el tema de los prototipos faciales, ¿verdad?, para el personal de salud, los diseños, todo esto. Por ejemplo, la UNED, su FabLab, produjo unos aportes, el tecnológico también, la UTN también, en fin, aportando soluciones a la caja que obviamente están en revisión de ellos, ¿no? Algunos ya aprobados y usados, pero otros en proceso de validación. Sí, en materia de las diferentes, ¿qué diría yo?, materiales o los diferentes medios que deben usar el personal de salud o las personas en general para evitar contagios, que fue uno de los retos iniciales, también tenemos que ubicarnos en los momentos. Una de las primeras necesidades era cómo evitar que el personal de salud se pudiera contagiar. Y ahí, de manera autónoma, por su propia iniciativa, el tecnológico, la UNED, la UCR, procedieron a elaborar distintos prototipos de medios para protegerse, sobre todo pensando en los riesgos de contagio que tiene el personal en las áreas de salud, tanto o principalmente la Caja Costarricense en el Seguro Social y otras instituciones también vinculadas con la atención a pacientes. Esa respuesta fue de las primeras que se dieron, pero se ha venido complementando con otros dispositivos médicos que, de acuerdo con sus propias competencias, con sus propias capacidades instaladas, unas y otras universidades han venido brindando a nuestro sistema de salud como respuesta a necesidades que van aumentando en su complejidad y donde creo que también nuestras respuestas se han hecho más complejas para atenderle a esas necesidades cambiantes. Don Rodrigo Arias Camacho, quien es el rector de nuestra institución, de la Universidad Estatal a Distancia y también integrante del Consejo Nacional de Rectores. Hay un documento, de paso, don Rodrigo, que tiene que ver con una propuesta, con una serie de numeración de aportes ya consolidados, ponencias científicas en el plano económico, también, por supuesto, y la semana anterior fue muy importante, el tema de las becas, que ha sido fundamental para poder mantener a muchísimas personas dentro del sistema educativo superior. Ya veremos, por ejemplo, en el caso de la educación colegial, cuando pase todo esto, el tema de la deserción, yo creo que va a generar resultados muy lamentables, pero que eso ha sido una herramienta muy, muy importante para poder mantener a muchísimas jóvenes dentro de las aulas y en el caso de nuestro sistema de modelo a distancia, pero en el caso de otras universidades, por supuesto, también de forma virtual para que continúen estudiando. Sí, es que precisamente las respuestas han sido muy variadas y tenemos que verlas dentro de las características y el funcionamiento y las interacciones que tiene cada universidad con diferentes poblaciones. Precisamente al inicio de mi participación decía que las universidades hemos tratado de responder a las necesidades de los distintos sectores y poblaciones con las que nos vinculamos. No es solamente, por ejemplo, con la Caja Costarricense del Seguro Social. Obviamente es un actor principal. Es uno en el que todas las universidades, de una u otra manera, hemos buscado responder a algunos de sus requerimientos, sobre todo del personal de salud, pero no nos hemos concentrado solamente en eso, sino que todos tenemos poblaciones, y, por ejemplo, poblaciones estudiantiles, a las cuales hemos buscado apoyarles para que, conociendo nosotros la situación de crisis económica, el crecimiento en el desempleo, la pérdida de miles de empleos que se han sufrido en todo el territorio costarricense, las universidades hemos procedido a reforzar nuestros programas de becas. La UNED ha hecho un esfuerzo enorme en este campo, exonerando del pago de matrícula a miles de estudiantes y aumentando nuestros programas de becas para evitar, como sistema educativo y como institución educativa, cada una por sí misma, evitar que pueda aumentar la deserción. Creo que es uno de los retos principales que todas las instituciones educativas tienen que ponerse en el corto plazo. No importa si es el Ministerio de Educación Pública, si es una entidad privada o pública, si es universidad, todas las instituciones educativas debemos de hacer los máximos esfuerzos para que la deserción no crezca en medio del contexto en el que nos estamos enfrentando. Porque la deserción, una estudiante, un estudiante que se va al sistema educativo, es una pérdida irreparable para la sociedad. Yo no lo quiera, ¿verdad? Volver a aquella etapa que decían... La década perdida de los ochenta, así que tanto afecta a la educación. Que no volvamos en ese sentido. Ahora, también ha habido un poquito que renovar o que potenciar nuestras capacidades. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las estrategias y los recursos diácticos para capacitar a educadores, que son precisamente ahora los que están teniendo que educar a distancia a todo el personal. Hay, por ejemplo, un centro muy importante, es el CESED, aquí de la UNED, por ejemplo. Sí, no. Este año ha dado también una oportunidad para mostrar la valía que tiene el sistema de educación a distancia. Que tiene la educación a distancia, en general, como respuesta en condiciones normales, pero como respuesta extraordinaria en situaciones especiales como la que hemos vivido en este año tan complejo, tan particular. tan desafiante, pero donde también hay oportunidades. Y una de esas oportunidades es para la educación a distancia, que ha logrado posicionarse como la respuesta idónea, de calidad, para que las personas puedan seguir estudiando. Y en ese sentido, pues sí, debemos devolver los ojos hacia algunos de los fundamentos clave que como institución siempre debemos de tomar en cuenta. ¿Cómo es la capacitación? La capacitación de nuestro cuerpo docente. Porque no es lo mismo ser docente en una institución presencial tradicional que ser docente en una institución de educación a distancia. Y una institución de educación a distancia moderna y en proceso de actualización como la UNED, que incorpora crecientemente las diferentes tecnologías, los desarrollos tecnológicos que la humanidad pone a nuestra disposición para profundizar en nuestras capacidades educativas para diferentes poblaciones. Y por eso, para nosotros realmente es un orgullo tener el CESEP, Centro de Capacitación de Educación a Distancia, que precisamente en estos días está cumpliendo 20 años de haberse fundado. Y cuando lo fundamos fue pensando en la necesidad de que nuestro cuerpo docente tuviera la preparación adecuada, específica, que sustentara el desarrollo de la educación a distancia. No solo a las condiciones de ese momento, sino visualizando el desarrollo futuro. Y si no hubiera sido por eso, pues no hubiéramos estado preparados para responder a algo como lo que se presentó en el año 2020. Durante ese primer cuatrimestre, en muy pocos días, la UNED hizo una transformación completa de las diferentes formas de atención de sus miles de estudiantes en todo el territorio nacional. Si es cierto, Danilo, que hay otras limitaciones que no son de la institución, son del país. Y ahí tendremos que ver de qué manera como sociedad la superamos. Y me refiero particularmente a los problemas de conectividad que persisten en muchos sectores de nuestro territorio costarricense. Y eso es hoy en día una negación del derecho humano a la educación. Y ya no solo universitaria, porque vea que incluso está afectando desde primaria y secundaria. Entonces, debemos como sociedad de hacer una cruzada para que mejoren y se equiparen las posibilidades de conectividad a como realmente se requiere en el mundo desarrollado. rector, ese punto me preocupa mucho porque ciertamente una de las fortalezas de las universidades públicas que otros han criticado, pero evidentemente cuando se tienen procesos continuos de mejora, hay tapas dentro del Consejo Nacional de Rectores, hay autocrítica además, pero me preocupa que estas conclusiones, conectividad además, en el Estado, ¿en quién van a caer? Una vez que pase todo esto, ¿quién podrá recoger que esas fueron debilidades del sistema para, Dios no lo quiera, pero nuevas pandemias o nuevas situaciones en las que la educación superior, la educación a distancia sea tan fundamental? Porque claro, si esto se queda nada más como en un diagnóstico nuestro, interuniversitario, lo importante es que el Estado asuma su responsabilidad para que mejore esa conectividad y eso depende de nuevas autoridades de ciencia y tecnología. Sí, veamos algunos comentarios en relación con este punto. Primero, un comentario general, no teníamos la conectividad que pensábamos, mucho menos la que ocupamos y todavía menos la que se va a requerir en los próximos años. ¿Estamos engañados, rector? Estábamos engañados, sí. La conectividad es esencial, como se ha demostrado este año, para accesar la educación, pero también para accesar al trabajo hoy en día. Ya no es por educación, es por trabajo. Y teníamos, pues una idea de que teníamos suficiente conectividad, pero era para otro tipo de aplicaciones, no para la educación, no para el trabajo, como realmente se requiere y como hay oportunidades enormes que como sociedad tenemos que saber aprovechar, pero necesitamos mejorar esa conectividad y que llegue a todo el territorio nacional para que nadie se quede excluido del acceso a la educación o posibilidades de trabajo o que no tiene conectividad. ¿Qué es algo que normalmente se hubiera dado? Pues lo que siempre hacemos, que las universidades ponen a disponibilidad de sus estudiantes con menos recursos económicos, sus propias instalaciones, digamos nuestros laboratorios o nuestros campus o nuestras sedes para que ahí las personas se acerquen, tengan una herramienta tecnológica, una computadora, una tablet y conectividad. Pero resulta que ahora hubo limitaciones a la movilidad, entonces las personas no podían ni siquiera trasladarse a nuestros centros de estudio con el propósito de accesar a la conectividad necesaria para llevar adelante sus cursos. Y entonces hemos tenido que hacer diferentes, tomar diferentes medidas, impulsar diferentes acciones, dentro de ellas por ejemplo en la UNED cubrirle el costo del acceso a internet a una cantidad de estudiantes que lo requerían, de quienes se encuentran bajo línea de pobreza y que pudimos en el estudio que se fue haciendo desde Vida Estudiantil ver que era indispensable incluso pagarles el costo del acceso a internet y aún así en algunos sitios aún pagándoles el acceso del costo a internet no es una solución porque no hay internet es que no puede ser que en nuestro país eso suceda y realmente sucede. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que el modelo que teníamos no dio los resultados que necesitábamos, entonces necesitamos cambiar ese modelo ya no podemos seguir confiando en que la forma como operábamos en materia de conectividad era la mejor porque ha demostrado grandes falencias y necesitamos entonces yo creo que hacer una cirugía fuerte en materia de todas las entidades que deben de asegurarle a las costarricenses a los costarricenses el acceso que se requiere hoy en día para accesar a derechos fundamentales como el trabajo y la educación. Nos está llegando don Rodrigo algunos comentarios que pasamos a leer don Cristian Mesén Calvo vamos a ver ahí me escucha señor rector sí, claro sí, don Cristian Mesén Calvo nos dice yo estoy muy agradecido con esta mi universidad porque me han ayudado tanto yo he estado sin trabajo durante mucho tiempo y no he dejado de estudiar gracias al apoyo de ustedes y siempre se les va a agradecer gracias señor rector nos dice por ejemplo Cristian Mesén y otras personas también están siguiendo esta transmisión de Onda UNED que generamos a esta hora Lucía Arce también rector me gustaría por ejemplo en el caso de la Universidad de Costa Rica evidentemente pues es una institución con bastantes recursos que de nuevo los está poniendo al servicio del país por ejemplo el respira UCR el proyecto que tiene que ver con el ventilador mecánico invasivo o no invasivo que brindaría respiración asistida de atención primaria enfermos que se complicaron por el COVID-19 también la elaboración decíamos de protectores faciales para el personal de salud también evidentemente el caso del clodomiro picado que Dios quiera que pronto pueda también estar generando resultados producción interna de medicamentos pruebas para transporte de muestras producción del rendesivir el posible desarrollo de una prueba rápida para COVID-19 en el caso de la validación de prototipos como el sistema de respiración no invasiva el fluxus mask y los hisopos para la toma de muestras evidentemente también la Universidad de Costa Rica en esto tiene centros tiene procesos también ya muy consolidados que los está aprovechando en este momento el país para enfrentar esta pandemia efectivamente pues las universidades tienen diferentes fortalezas la Universidad de Costa Rica al ser la más antigua también la que tiene más recursos ha desarrollado muchas fortalezas en el campo de la investigación científica y también en el campo de la investigación tecnológica y ha puesto al servicio de las necesidades del país en una situación como la que se enfrenta en el año 2020 pues esas capacidades institucionales de investigación y ahí es donde hemos visto que diferentes centros de la UCR han respondido con proyectos que esperamos sean respuestas adecuadas y oportunas a algunas de estas complicaciones que la pandemia pone para la salud y para la sociedad en general desde ese punto de vista pues resaltan proyectos como los de Instituto Clorromiro Picado que es un orgullo nacional que es auspiciado por la Universidad de Costa Rica y que tiene grandísimas capacidades de investigación que las ha puesto no solamente al servicio de nuestra propia sociedad sino que diríamos que al servicio de la humanidad porque cualquier resultado positivo que se obtenga acá obviamente se comparte con el resto de los países en todo el orbe y de esa manera como lo hizo la UCR con los proyectos que usted mencionó pues los ha hecho cada universidad de acuerdo con sus propias características y fortalezas En el caso de la Universidad Técnica Nacional es interesante de vez en cuando pasa un segundo plano pero es bien importante en este contexto de agobio mental por ejemplo las campañas que ha hecho la Universidad Técnica Nacional sobre salud mental el uso del agua los cuidados que deben tener las personas ante la emergencia la campaña del uso adecuado de la electricidad que es muy importante el uso de bibliotecas recursos digitales ha sido interesante porque el rector ya lo dicen que además del tema económico además del tema sanitario todo el tema de la salud mental dicen que es otra pandemia en sí mismo encerrados y todas estas limitaciones de no poder saludar a nuestros familiares también ha planteado interesante en ese sentido los aportes de la UTN efectivamente lo que usted dice Daniel es un ejemplo claro de cómo cada universidad al analizarse internamente en sus capacidades ha buscado de qué manera responder a diferentes requerimientos que esta pandemia pone en distintos grupos de la sociedad y la salud mental es una de esas que ha sido muy afectada y que va a seguir siendo fuertemente afectada en los próximos meses y por eso son muchas las iniciativas que como usted resalta la UTN ha impulsado en ese campo y también las distintas universidades incluyendo la UNED que está con una investigación muy profunda en el campo de la salud mental que un día estos se van a dar a conocer cuáles son los planteamientos que se llevan adelante en conjunto con el Ministerio de Salud pero debemos de ver que la pandemia afecta toda la vida no solamente es el riesgo del contagio y enfermarse pues leve o gravemente ya dependerá de las condiciones de cada persona en su respuesta a la enfermedad sino que la pandemia trasciende propiamente la afectación física de una persona que hay contagio impacta al resto de la familia impacta a las comunidades y tiene efectos en todos los campos porque una de las consecuencias por ejemplo de la pandemia que hemos sufrido es el distanciamiento físico esa distancia que hay que mantener y no poderse ni saludar de mano ni menos de beso no poder este compartir ni siquiera con los familiares con los que uno estaba acostumbrado todo tiene efectos sobre la estabilidad emocional de las personas desde ese punto de vista tendrán que seguirse buscando respuestas para no no iría ojalá que no sea acostumbrarnos a esa forma de vivencia pero sí a poderla superarse en algún momento de la mejor manera posible y las universidades tenemos muchísimas personas con mucho conocimiento con capacidad de investigación para encontrar las respuestas que ya se están dando con las campañas como las que usted menciona y muchas más que en el futuro van a ser necesarias por ejemplo me llama la atención y es una dimensión que de pronto desde el Valle Central en ocasiones olvidamos que es todos los centros universitarios toda la ubicación territorial que tienen las universidades públicas en todo el país por ejemplo en el caso de la UTN la sede de San Carlos comparte con la comunidad sancarleña charla sobre COVID y realiza donación de quesos a escuelas de bajos recursos de Atenas por ejemplo eso indiscutiblemente es una enorme bendición haber tenido tantos centros universitarios en el caso de la UNED ni qué decir hasta en centros indígenas la única que tiene en centros penales todo eso para abordar las distintas necesidades pero no ahora cuando estamos viviéndolas sino ya tenía esa instalación efectuada para aprovecharla en estas condiciones y es que eso es factible gracias a que ya hay diferentes actividades que se vienen efectuando de manera regular y en el caso de la UNED pues su presencia en los diferentes territorios de nuestro país con 37 sedes si a los centros sumamos el centro de investigación allá de de Los Ángeles de la Fortuna de San Carlos pues tenemos 37 sedes ya tenemos una cercanía con las comunidades y donde se vienen desarrollando diferentes proyectos ahora que usted menciona los las actividades que hace el CEO de San Carlos por ejemplo en lo que hace poquito nos dijo también me acordaba que recientemente vi una publicación de la zona norte que resaltaba el resultado que hoy en día se está dando con las huertas escolares que se desarrollaron creo que en más de 100 centros educativos con apoyo del CITEP en la zona norte del país y como ahora en medio de toda esta situación es parte de lo que se está repartiendo también a las chiquitas o chiquitos que llegan a las escuelas a recoger los víveres que el Ministerio de Educación les da en fin eso nada más como un ejemplo muy pequeñito pero creo que es muy importante para las personas que se ven beneficiadas y que lo que viene a demostrar es que las actividades que realizaban las universidades eran necesarias en esa situación pre-COVID pero que han sido también muy importantes en medio de la pandemia para ir superando los diferentes retos que esta pandemia pone a las personas y que pone a los sistemas educativos como el propio de la UNED usted mencionaba algunas poblaciones específicas y no ha sido fácil tratar de responder a condiciones particulares que estas poblaciones tienen no porque nosotros lo queramos sino porque la situación nacional así lo establecía porque hay muchos sitios que son bueno demasiado alejados que como decía antes no tienen conectividad viera lo que fue esta semana pasada por ejemplo repartir los materiales de estudio de este cuatrimestre para que llegaran a los lugares más alejados y como también uno se llena de satisfacción de orgullo de ver el compromiso de mucha gente de la universidad cuando en distintos centros universitarios en zonas muy alejadas con sus vehículos personales a veces en otros con los institucionales se repartieron para ir a dejar libros a lugares lejanísimos y muestran luego las fotos cuando llegan a la casa de la estudiante o el estudiante y le entregan en su puerta de la casa los materiales de estudio para evitar que tengan que trasladarse hasta la sede de la universidad a recogerlo o como en algunos casos pasaron en hombros o en carretillas en puentes que parece que se iban a caer los materiales de un lado a otro porque era el único camino alterno por el que podían transbordarlos para llegar hasta otra sede de la universidad más alejada dado los bloqueos que se estaban dando y donde las carreteras principales no podían utilizarse para esos efectos entonces hay una mística Danilo que realmente siempre tenemos nosotros que rescatar y que se ve reflejada en estas acciones pero que es la mística de la universidad pública que trata de responder a los requerimientos de la sociedad en general Don Rodrigo usted me ha puesto en punto como dice De Gaulle el personal que traslada anota el penal no es que precisamente en muchas ocasiones los choferes y el personal de tránsito todo esto en las universidades se les critica mucho porque de pronto en alguna universidad la UCR o así y por ejemplo los choferes tanto en el tecnológico como usted me menciona ahora en la UNED en la Universidad de Costa Rica para el traslado de medicamentos es decir a cuánta cantidad de costarricenses para evitar ¿verdad? lo digo con mucho respeto desde los choferes de nuestra institución han hecho una labor tan importante para intentar evidentemente que las personas se movilicen tengan que movilizarse tengan que salir de sus casas y demás pero todos desde los egresados también produciendo apps por ejemplo en el caso del tecnológico los estudiantes ni que decir funcionarios y los choferes llevando esa cantidad de medicamentos o sea todo el personal hasta los propios pues lectores y demás vienen a ver cómo pueden gastar la olla también para devolver recursos al Estado en medio de la crisis pero de alguna forma como que todos los estamentos de las universidades han tenido que hacer su propio aporte en esta pandemia efectivamente y todas las universidades hemos colaborado con acciones tan sencillas como podría pensarse que es la de llevarle medicamentos a las casas de las personas lo cual fue importantísimo en los momentos de mayores restricciones a la movilidad y nuestros choferes en el caso de la UNED prácticamente en todo el territorio nacional colaboraron con la Comisión Nacional de Emergencias colaboraron con las municipalidades colaboraron con la caja en repartir medicamentos en repartir víveres en tratar de ayudarle a las familias que ocupaban que alguien llegara a su hogar con un medicamento con un diario con lo que fuera y viera que disponibilidad hubo efectivamente en todo el territorio nacional puedo decirlo por parte de la UNED y lo hemos visto reflejado de esa manera por parte de todas las universidades y los servidores de todas las universidades porque nuestros choferes y valga decir ante tanta necesidad de traslado de materiales y giras que se tienen que hacer por distinta extensión social que tienen la gestión de proyectos todo esto que tienen nuestras universidades tienen por así decirlo una expertis de conocer el país saben cómo llegar a los distintos cómo desplazarse las dificultades que tienen las distintas formas de acceso más sencillo para llegar a distintos puntos del país que de pronto otras organizaciones no tienen ese conocimiento tan rápido de cómo llegar los choferes por ejemplo en el caso de la UNED son mejor que el Waze pregúntale a un chofer de la UNED cómo llega a un lugar porque ellos se conocen en el país de tanto andar de un lugar para otro creo que de una manera excelente y eso ha servido ahora en estas circunstancias lo menciona usted cuando era para entregar medicamentos o para entregar diarios que en muchos casos se han dado y lo vimos la semana pasada que era para repartir materiales de estudio de este cuatrimestre si no fuera porque ellos conocen una serie de atajos hubiera sido imposible llegar a ciertos sitios del territorio nacional con los materiales del cuatrimestre que está empezando la parte propiamente docente esta semana y nuestras estudiantes nuestros estudiantes requerían contar con los materiales de estudio y de verdad han llegado a la sede de la UNED y de ahí las han tomado para ir hasta lugares alejadísimos a veces con riesgo del tipo de carretera o lugares donde tienen que transitar porque lo hemos visto en las fotos que han compartido en estos días y realmente demuestra esa mística de servicio público y aquí quería hacer un comentario yo siempre he dicho que un funcionario una funcionaria de una universidad no es igual a un funcionario de una funcionaria de ninguna otra institución ese carácter de universidad le tiene que hacer comprometerse con la misión que tenemos de abrirle oportunidades a las personas de una manera muy particular en el caso de la UNED por las poblaciones a las que nosotros estamos dirigidos y tal vez para cerrar señor rector me gustaría recapitular el valioso aporte que siempre hace la universidad nacional con un sólido grupo de economistas que no por la pandemia de nuevo siempre están haciendo aportes no siempre se les escucha ¿verdad? pero hacen sus aportes muy sólidos luego de diagnósticos continuos de la economía nacional efectivamente la universidad nacional tiene permanentemente instancias y programas dedicados a analizar el desempeño de nuestra economía en diferentes facetas de la sociedad en general y nos tienen acostumbrados a hacer informes de avance de las investigaciones de los análisis de las propuestas que en el campo económico continuamente están realizando y así como todas las universidades en este contexto hemos puesto nuestras competencias para responder a las necesidades que la pandemia nos impone de igual manera el grupo especializado de economistas de la universidad nacional pues ha puesto al servicio de analizar la situación país pues todas sus capacidades y han emitido algunos documentos orientadores para el gobierno de la república también quisiera en este campo mencionar que dentro de la propuesta de diálogo que el gobierno trató de llevar adelante porque no sabemos cómo va a avanzar de ahora en adelante los dos vicepresidentes consultaron a la UNED en relación con aspectos específicos del campo económico y aquí formamos un grupo de trabajo desde el consejo universitario coordinado por la economista Rosbelli Rojas jefa del CA de la UNED y complementado con Luis Paulino Vargas con Federico Quezada y con Fulvio Sandoval tres economistas muy reconocidos que en conjunto y con mi participación también preparamos un documento creo que muy sólido muy bien elaborado para enviarlo a los vicepresidentes a doña Epsi y a don Marvin con el propósito de que también ellos contaran con un análisis de la situación económica emitido desde la UNED precisamente en los próximos días se van a realizar una serie de actividades para compartir ese documento con la comunidad universitaria y con la comunidad nacional porque creo que es un ejemplo nuevamente como el que usted menciona de la UNED como el que han hecho la UCR como el que tiene la UTN como el que tiene el tecnológico como los muchos y variados que tiene la UNED de respuesta a las necesidades que esta situación de pandemia ha impuesto a la sociedad a diferentes sectores y actores de la sociedad a todos los cuales hemos tratado de responderles de la mejor manera posible poniendo al servicio de las personas en nuestro país las competencias que como universidad pública hemos desarrollado a lo largo de las décadas señor rector muchísimas gracias don Rodrigo muchas gracias a usted por la oportunidad don Rodrigo Arias Camacho rector de la universidad estatal a distancia a través de él como voz también del Consejo Nacional de Rectores hemos repasado una serie de acciones que han emprendido no siempre muy divulgadas hay cosas que son más visibles pero también es importante saber que es muchísimo más que becas muchísimo más que fondos del FES que temporalmente se vuelven al Estado sino diversos aportes que van haciendo las universidades públicas que discutiblemente las ha hecho cruciales en este contexto de pandemia que vive el país esta ha sido una transmisión de Onda Onet con una voz importante no solo institucionalmente sino a través de don Rodrigo para poder plantear los aportes y que también ojalá sirvan para que futuras negociaciones en el caso del Fondo Especial para la Educación Superior sepan que el tema de la educación superior es fundamental para casos como este y otro tipo de pandemias que también podamos vivir en algunos años yo no lo quiero don Rodrigo pero no sabemos ojalá que no que va a ocurrir y puede ser otro tipo de pandemia pero las universidades siempre vamos a responder eso sí eso sí siempre van a estar listas con capacidad instalada ya en las distintas comunidades territorios del país a través de todo el equipo de Onda Onet Danilo Chávez se despide a esta hora habiéndoles pues aportado y transmitido esta información muy relevante de lo que se está haciendo desde el sistema de educación superior que pase feliz mañana buenos días en vivo por la red Onda Onet punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda Onet punto com verdaderamente acortando distancias ¡Ghoidad! 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 Gracias.